¡Jejeje! Hola a todos, buenos días, bienvenidos otro día más a otro tutorial de Plastic Electric en el cual vamos a tratar el tema de los agujeros. Pues bien, pues mirad, voy a tratar este tema porque he visto que hay algunas personas que tienen problemas a la hora de hacerle un agujero a diferentes objetos. En determinadas situaciones puede ser un poco complicado. Bueno, pues bien, vamos a tratar el tema básico, la forma básica de hacer un agujero en SketchUp. Es una cosa sencilla, es una manera bastante sencilla. Voy a suavizar primero este contorno. Voy a poner 60 segmentos. Bueno, pues hay varias formas de hacer un agujero a un objeto. Tenemos, por ejemplo, la... Ah, bueno, pues vamos a tratar primero lo que sería un objeto plano. Bueno, pues en un objeto plano podríamos hacer, para hacer un agujero, utilizar la herramienta de equidistancia, por ejemplo. Nos permitiría hacer un agujero en este objeto plano en un círculo, tanto como si lo hiciéramos en un rectángulo. Por ejemplo, esta sería otra manera de hacer un agujero en un objeto plano. Luego, otra manera que tenemos sería dibujar un círculo. Dibujar el agujero donde queramos colocarlo dentro de la geometría. Bueno, pues así generaríamos agujericos en donde quisiéramos. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a hacer agujeros a objetos extrusionados. Aquí, por ejemplo, pues podemos utilizar los mismos trucos que hemos utilizado para un objeto plano. Lo que pasa es que luego con la herramienta de empujar-tirar, pues venimos aquí y hacemos el agujero hasta donde nos interese llegar. Bueno, vamos a ver. Otro método para hacer un agujero. Por ejemplo, si queremos hacer un agujero en este mismo cilindro, pero no lo queremos hacer en la parte superior que es plana, sino en la curva. Tendríamos que primero elegir en qué ángulo queremos hacer ese agujero. Un agujero que atraviese de lado a lado, por ejemplo. Bueno, pues esto es sencillo. Tenemos varias maneras de realizar esto. Yo, para mí, la más sencilla y la menos complicada sería coger el objeto al que queremos hacer el agujero y agruparlo para separarlo de todos los demás objetos que tengamos. Y en la parte inferior dibujo un cubo. Empiezo a dibujarlo por la parte inferior. De acuerdo. Y ya tenemos nuestro objeto de ángulos rectos aquí. Y entonces, por ejemplo, el agujero lo querríamos hacer en el centro de lo que es el cilindro, en la parte de la curva que está mirando a la cara de este cubo. O sea, que está colocada con la cara de este cubo. Pues aquí hemos agrupado también el cubo para tener dos objetos por separado y ahora el que vamos a crear tercero, que va a ser lo que va a hacer el agujero, pues lo vamos a elegir el tamaño que queremos que tenga. Lo extruimos. De acuerdo. Lo podemos extruir directamente hacia el otro lado y hacia acá. ¿Habéis visto qué fácil? Vale. Pues ya tenemos el objeto atravesando de lado a lado el cilindro, el cubo. Lo podemos retirar. Y ahora, por lo que nos queda, sería este objeto. Agruparlo también. Y vamos a decirle, aquí tenemos unión, intersecar y sustraer. Sustraer el primer sólido del segundo y conserva solo el resultado del modelo. O sea, que el primer sólido sería el objeto que ya tenemos seleccionado. Ahora seleccionamos el segundo sólido, que es el grupo este, y ya nos ha hecho el agujero. Aquí tenéis el objeto agujereado. Podemos ver por aquí, con los rayos X, podemos ver el objeto por donde pasa todo el agujero que nos ha hecho. Y esta es otra forma de hacer agujeros. A ver, estoy pensando... A ver, un ratito... Se ve bastante bien. Bueno, pues chavales, esto ha sido todo en el vídeo. Espero no haberme dejado nada respecto al tema de agujeros. Si pensáis que se me ha olvidado algún tema, ponérmelo en los comentarios, por favor. Bastante útil saber vuestra opinión y así puedo generar mejores vídeos y tener mejor contenido para vosotros disponible a través del canal. Si alguno todavía no me estáis siguiendo, por favor, seguidme el canal, que me ayuda bastante para poder realizar más vídeos. Y dadle al like, dadle un like gordo si os ha gustado el vídeo. Y bueno, pues aquí estaré en los siguientes vídeos explicándoos cualquier tema que tengáis dudas referente al 3D SketchUp Arduino o cualquier otro tema relacionado con mi canal que es bastante random. Un saludo chavales. Vamos a ver si puedo colocar esto aquí. No me deja. No me deja. Un saludo. Adiós. Hasta luego.